En efecto, nuestra política exterior nos exige que no intervengamos en asuntos de otros países para que otros países no intervengan en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. También en nuestra política exterior está la defensa de los derechos humanos, sobre eso sí podemos opinar de manera muy respetuosa, consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países, el que tengan pretextos o excusas para entrometerse. Entonces, ojalá y en Nicaragua y en Colombia y en el Perú, también se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean. Entonces, que haya libertad para todos, democracia y que nadie se imponga por la fuerza.